Sí, estamos alejados y aparte, yo siempre subrayo la parte esta que tenemos con La Valleja, que convivimos juntos, pero nada, los servicios de allá son de allá porque es La Valleja y Floribia es Floribia. Entonces, un municipio, si lo pensamos como floridenses, sería re importante porque nos protegería, digamos, de los embates que tenemos a veces del otro lado del puente, como le decimos, de la calle principal, que es lo que nos une, nos protegería de los embates que nos llevan las credenciales, la gente todo el tiempo se va a votar allá porque es más atractivo, porque hay oferta laboral, porque hay otras cosas, entonces lo queremos para nuestro pueblo también. Nosotros apelamos a que el Intendente pueda considerar esto de manera positiva, porque en realidad lo necesitamos y aparte confiamos en él, que es un hombre que es del interior, que conoce el interior, allá Nico Pérez nos visita y sabemos que nos apoya. Entonces, digo, esta sería una manera de ayudar al pueblo realmente creando un municipio allá.